Una colección está por mostrarse en este canal. Bueno, no es cierto, pero sí se va a mostrar una colección así de estos tazos de Funky Funky Extremo y este es un avance para mostrarles que voy a hacer una serie de 4 o 3 videos mostrándoles cada material de esta colección del 2011 que salió en Gamesa y Sabritas y es una de las colecciones que tienen más, más materiales registrados como los Mega Metallics, los Metallics, los Gold que son demasiados y también los Prismatic que son Ultra Prismatic y muchos materiales más que vemos aquí y bueno, vamos a ver más adelante qué pasa y si les gusta esta idea no olviden darle like, suscríbanse al canal si quieren ver esta serie de tazos más adelante voy a hacer estos 4 videos mostrando cada material de cada uno así para que les cuente cada curiosidad, cómo los conservé y cómo es que los conseguí a cada uno y también darles una opinión cómo es que está esta colección, cómo fue en todo sentido y bueno chicos, muchas gracias por ver el video, si les gustó denle like, suscríbanse al canal si quieren ver más videos sobre colecciones o promociones y si no se quieren perder esta serie de videos sobre los tazos de Funky Funky y nos vemos hasta la próxima adiós Finchixperner